Hola, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Hola, Gilberto. ¿Cómo están? Bien, bien, teacher. Por aquí. Perfecto. ¿Ya están listos para el examen de hoy? 50-50. No se preocupen. Está fácil. Ya lo vamos a dar una repasada. Hoy voy a repasar con ustedes temas que ya vimos, pero que serán importantes en el momento de la realización del examen. ¿Recuerden algo? Es un examen final. Espero que hayan tenido todos los chequecitos en sus lecciones. Estaremos viendo de los quantifier. Un poco. Y daremos dos minutos para sus compañeros que aún no se han conectado. Recuerden que está lloviendo alrededor del país y eso, pues, también debilita un poco la señal. Permítanme. ¿Qué tal, Eunice? ¿Qué tal, Esdras? ¿David? ¿Cómo se encuentran? Hola, hola. ¿Todo bien? Excelente. ¿Cómo han estado con las tormentas? Sí. Por acá estuvo soleado, casualmente. Excelente. Aquí no, aquí estuvo, solo estuvo soleado la mañana, de ahí se puso a llover. Vamos a ver, ¿qué más? Hoy, chicos, será nuestra última clase juntos. Espero que nos podamos ver más adelante. Solo una consulta. ¿Alguno de ustedes, bueno, les falta algún cheque en las clases, en las secciones de la clase? Yo creo que a mí sí me falta uno, hasta ahorita lo voy viendo. ¿Cuál le falta? El de ICANN, pero no sé por qué me falta, si ya lo había llenado, pero ahorita lo voy a llenar. Perfecto. Eso será otro review que vamos a dar ahora. Hoy me he preparado para darle review a ustedes de ciertos temas en específico. que van a ser muy importantes a la hora de poder realizar el examen final. ¿Alguno de ustedes ha hecho el examen final o aún no lo han hecho? Not yet. Perfecto. Les hago esta pregunta porque hubo un compañero que donde él sí lo había hecho a alguien, ya. Se les agradece de antemano, pero es necesario que todos vayamos a los mismos son. Perfecto. Y yo ya lo terminé, Tiché. Bueno, en ese caso, Hugo, ¿verdad? Yes. Me ayudarás, Hugo, en ese caso, con algunos ejemplos y algunas explicaciones. Vamos a dar comienzo porque ya estamos la mayoría. Creo que los que faltamos, bueno, los que faltan no se van a conectar. Y vamos a comenzar compartiendo. Primero que nada, ha sido increíble, pues, todo el avance que hemos hecho. Para que les salga el certificado, tiene que estar todo de la siguiente forma. Tiene que estar así con cheques. Si no lo tienen, por favor avísenme y los ambos lo vamos a revisar. Hay ciertos temas que me gustaría tocar con ustedes antes de comenzar a no nos este. Permítanme, voy a abrir el PDF. Entre esos están los adverbios de frecuencia. ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia, Aida? ¿Se recuerda? Sí, bueno, algunos, often. Ay, me quedé en blanco. No se preocupe, tómese su tiempo. ¿Alguien más le puede ayudar? ¿Va a ocupar el comodín del público? Y yo me ofrezco. Perfecto. ¿Otros adverbios de tiempo son verdad? Sí, adverbios de frecuencia. Always. De frecuencia. Ajá. Always, sometimes, y también está usually. Eso recuerdo yo. Muy bien. Often. 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 Se escribe often, pero se pronuncia often. Si tú lo dices often, muchas personas van a creer y te van a decir que tenés acento de la India. Y la verdad que muchos de las personas que viven en la India tienen esa pronunciación. No está del todo, bueno, no es correcta, pero no está vista mal del todo. Muchas personas se pueden sentir cómodas. Así que recuerda, es often. Often. Es como decir ofensa. Ahora bien, veamos qué otros hay. Aquí están. Vaya, como tú ya lo terminaste. ¿Cómo se pronuncia este? ¿Cómo se pronuncia este? Always. This. Usually. And this. Often. Sometimes. Y hardly ever. Y never. Ahora bien. ¿Cuál es la estructura? Fácil. Facilísimo. El Subject. El Adverb Frequency. O Frequency Adverb. Plus Ver. Como lo vemos aquí. Pero, ¿Puedo usar otro tipo de estructuras? Claro. Puedo ocupar el Subject, Verb B. Como si estuviéramos hablando en Simple Present. En Adverb Frequency. En vez de un verbo, poner el Frequency Adverb. Ahora bien. ¿Puedo hacer yo sentence negativas? Claro. Pero, para hablar de lo negativo, tenemos nosotros, nuestro Adverb Frequency, negativos. No vamos a ocupar un auxiliar en negativo. No, señores. No vamos a poner un not. O un is, are. O un verbo to be. Not. O doesn't. No. No vamos a poner eso. ¿Qué vamos a poner? Hardly ever. Or never. ¿Por qué? Así, miren. He is never late. Él nunca está tarde. They hardly ever go on the library. Él casi siempre va a la, o casi nunca va a la librería. Ahora bien. Les voy a enseñar una más. Esa es informal. Pero puede servirles algún día. Is this one. ¿Qué significa esto? Voy a poner en rojo para que se vea. Esto que está sombreado. Por siempre y para siempre. Exacto. ¿Qué más hemos visto? ¿Qué más hemos visto? Ya vimos sobre el Ken. ¿Qué aprendimos sobre el Ken? ¿Qué era? ¿Para qué ocupamos el Ken? ¿Qué? David. Para las cosas, habilidades. Exacto. ¿Para qué más? La paz. Exacto. Aquí les va otro ejemplo. El Ken como un noun significa latas, pero como un auxiliar, como dijo David, es para expresar habilidades. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Me puedes pasar esos datos? ¿Y si lo ven así? ¿Lo pueden pronunciar? Vamos a escoger a alguien para que lo... ¿Hay alguien voluntario que le gustaría pronunciar esta sentencia? Sí. No puedo. Adelante. ¿Puedes presentarme a Ken? Exacto. Suena raro. Sí. Se siente raro al pronunciarlo. Pero recuerden. Nouns. Auxiliario. ¿Cuándo vamos a saber? O en esta sentencia, ¿cómo es que yo sé cuál es cuál? ¿Eida? La estructura, por ejemplo. Ajá. Go ahead. Bueno, cuando dice can you, es una pregunta. Entonces está preguntando el verbo de poder. Can you pass me? El auxiliar, sujeto, más el complemento. Exacto. Pero. Muy bien, Ada. Lo que usted dijo es cierto. La estructura lo dice todo. Pero veámoslo así. Si él va aquí al inicio, como dijo usted, va antes de you. Ese es un auxiliar. Por lo tanto. Tiene que ser el auxiliar. Pero entonces, ¿qué es el otro? Fácil. Lo vemos como un noun. Como recordemos, algunas veces los nouns suelen ir al final. Cuando nos referimos a algo. Ahora bien. Respóndeme esto en negativo. Voy a necesitar a Esdras. ¿Puedes ayudarme, por favor? Gilberto, ¿puedes ayudarme, por favor? ¿Me lo va a ver? En negativo, respóndame. Eso. I cannot pass that can. Muchas gracias, Gilberto. Mario, ¿agregarías algo más a esta sentencia? Bueno, la estructura de la frase, creo que puede ser, I can't pass that can. ¿Quieres decir que tú lo dirías así, como contracción? Así dices tú. Yes. Es lo mismo. Podemos escribirlo así. O podemos escribirlo sin contracción. No, pero no es eso. No, la estructura está bien, pero le falta algo. Solo eso. Recordemos, es una yes, no questions. ¿Por qué le vamos a dar tanta vuelta? O sea, solo es, no, no, I can't pass that can. Y si lo quieren dejar más corto. Fácil. Yo les suelo preguntar, ¿me lo puedes pasar? Si tú me dices, I can't pass that can. Es como que, mira, no puedo pasar la lata. Y es como que muy, no es gramaticalmente correcto. Ahora bien, vamos a hablar ahora de los quantifier. O los countable and countable nouns. Déjame ver algo antes de continuar. Quiero ver esto. Bien. Antes de continuar, ¿alguna pregunta sobre el Ken? No. Perfecto. Vamos a ir con lo siguiente. Una pregunta, teacher. Sí, dígame. Respecto a la pregunta, que si me puede pasar la lata, se podría generar en negativa la pregunta. No. Sí. Pero no tiene sentido, ¿no crees? Porque estás diciendo, no puedes pasar la lata. Por ejemplo, tú no me puedes pasar esa lata. No sé, digo. Revisemos. O sea, si podemos hacer nosotros. Perdón. Así. Vaya. Así. Tú quieres hacerla en negativo. Lo vamos a hacer aquí. Y así, color azul. Podemos hacer ciertas preguntas con negativos. Pero esta en sí, no. Porque no tendría sentido ponerla como. No puedes pasarme la lata. O como no pasar la lata. No es poder, no puedo pasar la lata. Pero entonces, ¿cuándo podemos hacer preguntas en negativo? Y esta es una de esas. ¿Aren esos chicos de El Salvador? ¿No son esos chicos de El Salvador? Yes, they are. It's totally different. Procuremos. Tomarle un poquito como de sentido. O sea, si podemos hacer preguntas. O sea, si tomamos el sentido de la pregunta. ¿Puedo hacerla en negativo? ¿Cómo sonar en negativo? Inténtenselo. Decirlo en negativo. Y ver cómo suena. O tratar de entenderla. Y si suena bien, hagámoslo. Si no, no. ¿Otra pregunta? Bueno. Ah, antes de irme. Viva los deportes. Antes de seguir, perdón, con el siguiente tema. De los Quantifiers. Quiero hablar sobre los deportes. Vaya. ¿En qué momento voy a decir yo, o dígame de aquí al menos, dos deportes donde yo no voy a ocupar play? Y voy a ocupar do. ¿Hugo? O David, puedes ayudarnos. Si puedes ayudarnos, dinos. I do figure skating. Ajá. Ese sería, es uno. El otro. Gymnastic. And golf. Perfecto. Ahí hay más como archery. Jogging. Esos son dos. Pero, ¿por qué son dos, David? ¿Tú recuerdas por qué son dos? Porque, estamos solos al momento de realizarlo. Porque, estamos solos al momento de realizarse esa actividad. En este tipo de casos, es el gimnástico. También, podemos participar con otras personas al mismo tiempo, pero es como una competencia. No es un equipo. Ahora bien. ¿Cómo voy a saber cuándo decir play? ¿O por qué play en el tenis? Y el vóligo. Porque dijo que se, bueno, se practican dentro de un campo, de un área de juego. Exacto. Y son en grupales. Son actividades grupales. O sea, en un equipo. Contra otros equipos pueden ser competitivos siempre, pero, estás junto con otras personas. Si perden uno, pierden todos. Ahora bien. Ya que vimos este. El otro que les quería mostrar es este, permítanme. Los countable and countable. ¿Cuál era una pista para saber cuándo uno era countable? Pero, cuando uno es un countable. ¿Cuál era una pista para nosotros saber qué es un countable? Un countable. ¿Cuál era una pista para saber cuándo uno era countable? Líquidos. Ese es uno, David. Excelente. Cuando son líquidos. otro Mario cuando son partes de algo gracias Gilberto si en parte pero en estos Gilberto me puedes ayudar con estos cuando son demasiado gran o parte o porciones de algo exacto cuando son tantas que no podemos contarlas, ejemplo si yo fuera si alguno de ustedes va a la playa y agarra un puñado de arena en su palma de la mano creen que van a poder contar todos esos granos de arena que tienen ahí no verdad porque probablemente el viento les les vuela a algunos pierden la cuenta o la misma agua les lleve a otros lo mismo sucede con el azúcar la harina y algunos granos como el arroz ahora bien tenemos esto aquí ya no hay más con las comidas es un vocabulario que ya habíamos aprendido no está de más verlo lo vamos a ocupar al momento de hacer el examen el examen solo son seis preguntas de las cuales solo una es un listening y las demás son de opciones múltiples está fácil tengo plena confianza que ustedes lo van a lograr y espero haber podido completar una de mis metas que tenía si se recuerdan una de mis metas que les dije al inicio es que ustedes puedan incrementar su idioma inglés y lo he visto muchos de ustedes lo han incrementado un montón entre las personas que más lo han incrementado está Francisco he visto como él ha progresado mucho Gilberto también David es otra persona que he visto como ha ido mejorando tanto pronunciación entonación también Hugo el conocimiento de gramática ha avanzado mucho Eunice y Eida son dos de las personas que más participaron y más me ayudaron en este módulo ante estos señores no sé si quieren comenzar ya el examen final y les doy cerca de usted se quedó a medias no se preocupe ¿en qué se quedó a medias en el examen? la persona que tiene el número de teléfono por favor en la pronunciación se quedó a medias en la pronunciación muy bien ¿en qué siente que oja Carmen dígame ¿en qué siente que tiene que mejorar su pronunciación? este como que buenas noches como que yo siento que me quedo como pensando si estoy pronunciando bien o si el verbo está bien jugado o sea como que me quedo pensando mucho muy bien Carmen en lo personal le diré algo usted también ha sido de las personas que le he notado un gran avance en la lectura y en la pronunciación el momento en que vi que usted progresó a pasos agigantados fue en el momento que estábamos leyendo el párrafo de Hawái ahí comencé a ver cómo usted comenzaba a progresar al momento de darle entonación a las preguntas también he visto pues el esfuerzo que usted hace ahora bien a todos nos cuesta un tip que usted puede hacer todos los días para mejorar su pronunciación es leerse un párrafo cómprese un libro en inglés o descargue un libro de pdf en inglés aunque sea un cuento para un niño o algo que le guste aunque sea una canción pero léalo en voz alta descárguese la letra de su canción favorita si usted quiere y léala escuche la canción vea cómo se pronuncia y vaya leyendo así va a mejorar usted grandemente también su pronunciación y su fluidez eso va para todos ve unice también lo rectifica hágalo carmen usted ha hecho grandes avances ahora bien yo sé carmen que algunas veces podemos decir ah pero yo no he avanzado pero tómese el tiempo tómese ese momento de su soledad y piense que sé ahora que no sabía el primer día de clases que estuve con el teacher y cómo ha mejorado al menos ahora esto como estaba antes a como estoy ahora el autoanalizarse chicos es algo que les va a ayudar mucho ahora bien los voy a compartir actualmente el cronómetro el temporizador les voy a dar 20 minutos tienen 20 minutos para hacer el examen está fácil es bastante tiempo dudas o consultas sobre cómo responder algo no la respuesta no el tema avísenme pero si son sobre el tema o tienen dudas sobre eso por favor no me pregunten que me acaba de dar amnesia ahora bien pueden por favor tampoco estén escribiendo en el chat general las respuestas go ahead chicos confío en ustedes todos vamos a entrar un beso y nos ya vamos a escuchar y vamos a Gracias. 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 ¿Cómo van, chicos? Muy bien, teacher. Casi finalizando. Perfecto. Gracias. 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 ¿Cómo van chicos? ¿Ya terminaron? Bueno. Vaya David. Los demás. ¿EU? ¿Eida? ¿Gilberto? Sí. Sí. ¿Qué hay de Carmen? ¿Mario? ¿Hugo? ¿Esdras? ¿Cómo van? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. En ese caso pararemos el tiempo y lo vamos a revisar juntos. El primero, la primera parte de las seis partes es un audio. Ahora les pregunto. El amor, vení. ¿Verdad? Ahora les pregunto ¿De qué trataba el audio? ¿Hugo te recuerdas de qué trataba el audio? De una persona que están destruyendo sus hogares. Exacto. Y aquí está Las respuestas De cómo las teníamos que ir ordenando Ahora bien, la segunda parte La segunda parte teníamos que hablar de SOM en ENI ¿Se recuerdan cuando ocupábamos SOM y cuando ocupábamos ENI? SOM es en las emociones positivas y ENI en las negativas Y también en cuáles En las preguntas Exacto Aquí podemos notar Cómo lo podemos ir ocupando ¿Tenemos SOM y LEMON? No, aquí era Well, we have a lot of tomatoes Let's make SOM Ok, do we have any LEMON? No, we need to buy SOM Y así sucesivamente ¿Cuál era la siguiente parte? La siguiente parte hablaba Sobre Los adverbios de tiempo Como At night On weekends En other ones Y aquí teníamos que verificar Cuál estaba bien hecha ¿Alguien tuvo problemas al hacerlo? No ¿Por qué esta está mala? ¿Alguien sabe cuál es el error de esta sentence? ¿El error de la palabra? ¿El error de la palabra? ¿Cómo? 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 Pero en positivo ¿Cómo podríamos decirlo? Porque aquí no es una pregunta David La frecuencia va al final Al inicio La frecuencia va al inicio Uno y dos Puede ocupar otra Frecuencia En vez de OFEN Puede ocupar USUALLY Uno más acorde Y la siguiente ¿Cuál es el error de esta? EO ¿Puedes ayudarnos por favor? ¿Cuál es el error de la número 5? La manera en cómo está escrita Lo que ha Sobrallado usted La posición No 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 ¿Por qué no? Hardly ever ¿Cómo se escribe Hardly ever? Es la posición Acuérdense que Los verbos de frecuencia Casi siempre van Antes del noun En este caso aquí Veamos las correctas Mira cómo están Al inicio Usual Porque va casi en medio Por eso Podía haber ocupado Otra frecuencia Que decía OFEN Sometimes Ahora sigamos Aquí teníamos que ir Verificando las WH questions Si se recuerdan Que era lo que significaba Cada una Doble de la doble Equation ¿Verdad? La de who Significaba People Were A place When A time In which Is an option What A thing Or object And how Is the manner How much And how many Quantity How often Frequency Ahora bien En la de which Hay otra forma De preguntar Con which Guys Three Can I can't Lo de which Ok Gilberto No hay problema Acabo de leer Tu mensaje Muy bien Unice Lo que sucede Es esto Which Podemos Ocupar Como Which One Se recuerdan De eso The red One Blue One Yellow One This One That One Cuando Vamos a Preguntar Algo En Medio De Todos Para Responder Es Lo Mismo Podemos Decir Un Ejemplo Le voy A Preguntar A Ada Ada Which Of Those T-shirts Do You Like O A Eunice Si yo Te pregunto Which Of Those Cars Do You Like Cómo Puedes Saber Cómo Me Preguntar Cual De Es 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 O Cómo Preguntarías El Rojo Cual Es Los Rojos O Cómo Me Dirías Que Te Gusta El Rojo I Like De Card De Red Card Casi Solo Quita Le Card Y Ocupa One One Ajá Voy a Compartir La Pizarra Permítame Voy a Menuzar Esto Vaya Vamos A Preguntar Muy Bien Esta es La Pregunta Cómo Voy a Decir Hey Me Gusto El Rojo Como Dijo I Like The Red Pero Ella Dijo The Red Car Pero Es The Red One Porque Porque Lo Estás Eligiendo Es Ese Rojo I Like The Red One Y Si Solo Decir I Like The Red One Muy Probablemente La Siguiente Pregunta Sea Which Red One Ah That One Next To The Blue One Y Así Ahora Bien Les Pregunto Nuevamente Si alguien Acuerda Alguien Cual Es La Única Double Edge Question Que Tiene Una Excepción Donde No Vamos A Ocupar Un Sujeto Who Exacto ¿Por Qué? ¿Por qué No Podemos Ocupar Un Sujeto Who Desconocemos El Sujeto Por Eso Preguntamos Quién Exacto Porque No Sabemos Quién Lo Hizo No Sabemos Quién Es Excelente Ahora Bien Creo Que El Tema De La Double Edge Question Está Completamente Claro Vamos A Seguir Con El Examen Luego Teníamos La Siguiente Parte La Parte Número Cuatro Que Era De Can And Can't Podemos Ver Las Formas De Contracción De Decir No Que No Estaban Pidiendo No Can't Do My Homework It's Too Difficult I Baby Can Not Drive A Car I Can Eat Everything right now. Ashira can run very fast. Maria, can you help me? Perfecto. Y pasamos a la última parte. Do or Das. Como habíamos aprendido, Das es para terceras personas como he, he, it. Y el do para I, you, we, they. Formas contraídas, doesn't para decir does not, para decir do not, don't, en su forma contraída. ¿Alguien tuvo problemas con esta parte? Y con eso, guys, hemos terminado ya la sección 5. Ahora pregunto. ¿A quién se le mira así su plataforma? ¿Sobre a ti? De mi. Perfecto. Hugo, ¿qué hay sobre Ada y Eunice? ¿Cómo se les mira? Gilberto, ¿el otro Gilberto? También, teacher. Esdras, Mario, Carmencita, ¿cómo se les mira? ¿Se les mira así? Teacher. Diga. Yo no sé por qué a mí me aparece que me falta la lección del Ken y yo la hice y aparece como que no la he hecho. Por favor, comparte pantalla. ¿Qué? A mí también me parecía eso, pero yo lo que hice fue, digamos, si era como un video arriba, en la parte, digamos, superior, aparecen todas las lecciones y todas las cosas. Digamos, los videos, las introducciones y luego los exámenes. Yo lo que hice fue, las, las vi de nuevo y ya de ahí le di siguiente y ella, de ella me apareció el chiquecito. Quizás como que es como un error. Tira el programa o no sé si es algo más. Por eso quería ver que nos compartiera pantalla UNICE para verificar si es un error de la plataforma o solo simple y sencillamente tenemos que ver el video nuevamente. Alguien vi que levantó la mano. Teacher, ¿cómo se comparte pantalla? Estás ocupando tu computadora, ¿verdad? Sí. Vaya, si vos tenés la pantalla así como maximizada, no en full screen, sino maximizada, abajo vas a ver una flechita con cuadro verde que dice compartir pantalla. Esdras, dime. Esdras. Esdras. No te podemos escuchar, Esdras. Y contigo, Mario. Ah, perfecto. Ingresa la del Ken. Vaya, contigo, Mario. Te puede parecer así, pero no te lo va a descargar. Tienes que terminar todo lo demás. Si son videos, solo míralos. Exacto, Esdras. Por eso hay que ver los videos nuevamente. Vaya, ándale arriba. Y todo te parece con cheque. Aquí hay una. Ya encontré la de Missing. Es la tercera. Aquí. No, no. Siguiente. La tercera. Déjame ver si puedo. Permítame. Quiero ver cómo puedo hacer esto. Aquí. Dale arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. On top. Esta es la que te falta. Dale clic ahí. Ahora, dale para arriba. Y te pasa a esta. A esa. A esa cabal. Ahora salite al Main. Ah, sí. Iti, el Main. Aquí. Donde dice sección 5. Ahora sí. Perfecto. Ahora voy contigo, Mario. Thank you. You're welcome. Muy bien, Mario. Has podido ver que algunas ocasiones. Ahí deja la pantalla. Para mientras. Se lo quiero explicar eso. Te puedo fijar, Mario. Cómo. Solo una tab. De las que te aparece arriba. Puede hacer que no te aparezca el chequecito. Así que Mario. Por favor. Ingrese. Y como te dice Esdras. Mira nuevamente el video. Si tiene que ser posible. Si puedes. Ahorita. Comparte. La pantalla. Voy a tener. La pantalla de EO. Y compártela tú. Por favor. Mario. Ok, teacher. Solamente que en mi caso. Si me hacen falta varios cheques. Más que todo en los videos. Correcto. Ajá. Vaya. Si son los videos. Te voy a dar dos opciones. Uy. Se nos pasó el tiempo. Una. Mira los completos. Otro. Adelántalos hasta que queden 15 segundos antes de terminar. Así te puede salir el cheque. Si son nosotros. Solo dale ver. Por favor. Háganlo. Y ha sido todo un placer. Haber estado con ustedes. Espero que tengan éxito. En el futuro. Con sus clases. Pasen feliz noche. Espero verlos algún día. En otro módulo. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un gusto. Gracias igual. Gracias. Gracias. Gracias.